El sábado hemos recibido 35 pacientes, el domingo 31 pacientes, todos ellos dentro de lo que nosotros consideramos los pacientes comunes. Para relevar, el día de ayer, de los 31 pacientes, 12 pacientes eran intoxicación alcohólica. Dos pacientes tenían antecedentes, una por herida de arma de fuego en la cara, fallecida, la otra paciente con antecedentes de agresión por terceras personas, fallecida, y una paciente que ha sido intervenida quirúrgicamente, no, ha disminuido, ha disminuido con relación al año pasado, y una paciente con antecedentes de agresión por terceras personas, fallecida,